Hola, bienvenidos al canal un día más Traigo esta semana la compra con Alcampo He querido también comprar allí a ver qué tal los precios Porque la verdad que no había comprado así en compra de semanal Nunca le había hecho la compra He ido siempre a comprar alguna cosilla así suelta, ropa o cosas Entonces voy a enseñaros la compra esta semana Voy a poner los precios Esta semana me lo voy a currar mucho Voy a poner los precios ahí para que veáis la comparación de precios Y creo que está bastante bien De precio la verdad que creo que me ha gustado Es decir, volveré Bueno, voy a empezar Hay cosas que son más caras que en Lidl Que es lo que yo estoy acostumbrada a comprar Pero bueno, otras compensan, es decir, así que está bien Estas dos lechugas, mirad, son bastante grandotas Las he visto caras, ¿vale? Las he visto bastante esto y alguna cosa más así de verdura y fruta Sí que la he visto un poco bastante más cara, pero bueno Esto por aquí Luego, estas galletas Que son Dos kilos de galletas Creo que eran dos euros, ahora lo pondré ahí Creo que son dos euros Estas son las que utilizo para el desayuno Estas son las básicas Que son las que usamos aquí en casa para el desayuno Para los batidos de fruta He comprado tres puerros fresquitos Esto sí que es una cosa Que el líder cuesta trabajo encontrar el puerro fresco Así que se note que está fresquito Está bastante pasadillo cuando vamos Pero bueno He comprado los griegos también de esta marca A ver qué tal Los griegos con fresas Que son los que ya sabéis, ya os he dicho Que me gustan mucho Es mi caprichito Así que he cogido también He cogido patria de atún Como no me he pasado por Mercadona Lo he comprado aquí En Alcampo Patria de atún Los plátanos de Canarias He cogido dos bandejas Dos bastantes Estaban a 1,29 Es decir que están bien de precio Mira Sale estos Mira, 1,29 el kilo Ahí está Pero esta también muy bien De precio He cogido tres paquetes de atún Por ahí debe haber otro De atún en aceite de girasol Eh, qué más Luego el calabacín Estaba la segunda unidad La segunda Estaba esta y la segunda Al 70 o 50 Lo pondré por ahí abajo también 50 o 70% Vale Me han devuelto De una de ellas 0,65 Vale Luego El pavo O jamón yol Lo que he cogido Pechuga de pavo Al final Lonchas cocidas De esta marca Esta sí que sale Un más cara Que en Lidl Trae los 400 gramos 200 y 200 Y sale a 2 euros Y algo Y en Lidl Sí que verá que está A 1,80 como máximo 1,80 1,70 Entonces Está un poquito más caro Pero tengo que probarlo A ver qué tal de calidad Qué tal es Porque muchas veces Es por la calidad Por lo que cambia el precio Luego he cogido Estos tarritos Que yo también cojo En Lidl Lo que pasa es que En Lidl los compro Compro Bueno, sí vienen dos también Muchas veces vienen dos He cogido este así Para hacer mi Ya sabéis Mis platos estos así Con huevo Luego he cogido Pan Pan Queso De este de sandwich He leído Porque ya sabéis Que hay muchos Que vienen No sé si es en En Lidl O en Mercadona Ahora no me acuerdo El que viene Que pone sandwich Pero no es queso Viene de todo menos queso Esto es de queso Vale Viene aquí Leche pasteurizada Son quesos Vale 1,80 Cada Cada paquete De 200 De 200 Vale 3,60 euros El queso Si que está Más o menos Como el De ese tipo Y no había De otro Había otro tipo Pero bueno Quiero probar este A ver que tal Luego He cogido como Como novedad Para casa Esto que es Yogur de bebé Pero tiene frutas Dentro Vale Es como un smooth Pero Ya he hecho aquí Y con el grifo Aquí abajo Para Pues por las mañanas Lo pones en la nevera así Y Echar en Los cereales O echar un vaso Y lo he visto Ahora que estoy Siempre con mucha sed Y demás Lo he visto bastante bien ¿Veis? Con fruta batida Me ha gustado el formato Me ha gustado Son un kilo y medio ¿Vale? O litro y medio Este es el formato Para que lo metáis En la nevera Y podéis echar Con su grifo Está súper fresquito Es decir Estaba en el frío Una freona Estaba también A unos 50 y algo Está muy bien Porque son de las que yo utilizo Las Estas así Que absorben Fibra Creo que son Con microfibra Bueno He cogido De manzana De estas Tienen muy buena pinta Son de estas Duras ácidas He cogido un paquete Ciruelas Que a Axel Y a mí Nos encantan He cogido 6 ciruelas Luego de leche Esta semana He cogido esta Que es la que hay allí De Galicia Pone Rica y entera 0,56 Sale El brick Voy a probarlo también Ya os diré He cogido Bueno No sé si Bueno Las guarradillas Las voy a guardar Para el final Yo lo enseño todos juntos He cogido este Vanis Para las manchas Porque tengo alguna mancha En ropa blanca Sobre todo de los niños Que no se va Así que Mal está por ahí Así que he cogido este Sale Bueno Lo pondré por ahí 3 euros y algo He cogido ajos He cogido 3 Cervezas de estas Free 0% No tiene alcohol Con limón Para Algún día Esto es así Que comemos alguna comida Más así A lo mejor pizza O cosas así Y me apetece tomar algo así Con gas Y no quiero tomar Coca-Cola Así que Pues esto yo creo que es Un poco mejor Hay cosas mejores Pero bueno Como me apetece algo con gas Para eso Para Bueno Luego La lenteja roja Que es para el puré de lentejas Que le voy a hacer a los niños Es la Esta que es la que No se hace tanto A la hora de batir No quedan tantos grumitos Esto lo he cogido también Que es el pan que yo utilizo Para Para comer Una bandeja de peras Este arroz Que no lo he probado nunca Bueno Seguramente lo he probado Pero bueno No lo habéis visto así Mezcla de arroces El rojo El semilargo Y el arroz salvaje Voy a probarlo Por ahí os dejo el precio De pasta He cogido esta de gallo Porque para la poca pasta Que comemos en casa Si ya veis Que nosotros aquí en casa Prácticamente La pasta no la probamos No nos gusta mucho Preferimos el arroz A la pasta Y sin tomate Encima El arroz se lo comen Con Bueno yo sí A mí sí me gusta con tomate Pero bueno A ellos les gusta Con aceite y sal Así que Pues le he cogido esto He cogido Un paquete Del rojo Súper chafado De pan De los tallitos de estas Que también les gusta mucho A los niños Con el puré Ya sabéis Que ellos como comen Bastante puré Pues les he comprado Un paquete de estos He cogido esta leche Condensada Desnatada Que quiero hacer El pastel Quiero hacer un Biscocho este Que es medio flan Medio bizcocho Quiero probar a hacerlo Así que He cogido esto Luego De aquí He cogido un fuet Que es para Guillermo Que le gusta El fuet Y bueno Este fin de semana Viene visita a casa Así que Lo he cogido también Bueno aparte de que A él le gusta Pero no lo suelo comprar Porque ya sabéis Que no es muy bueno Pues eso para Cuando ponemos platos Entre meses En la mesa y demás Pues poner Un poquito de fuet también De ahí Ah bueno Aquí he cogido también Para probar Ya sabéis Que os he dicho Que iba a comprar Varias cosas Vaya Ves las toallitas Y demás Yo tuve esas toallitas Para cuando Laje al bebé Que son Para pieles atópicas Sin parabenos Sin fenos Sin etanol Sin perfume Y por algéricas Testado bajo control Y he comprado Los chelinos Que ya os dije Que estos pañales Son uno de los que Me gustan mucho Me gustan Los de Lidl Que cogí el otro día Pero Pues me lo dijo Una chica Han cambiado El formato de Lidl Ya no son La misma marca Y es verdad Es decir Lo comprobé He abierto Y no son los mismos Así que No compraré Más los pañales De Lidl Estos son los que Yo utilizaba Con Axel Y bueno He comprado El primer paquetito Y ya iré comprando Es decir Voy a ir cambiando Chelinos Dodos Ya iré Es decir Que ya sabéis Que yo soy cambiante Pero estos A mi me gustan mucho Quita la sandía De aquí Antes de que se caiga La sandía Si que estaba Bueno A 1.39 No sé cuánto estaba No me acuerdo Cuando estaba en el Lidl La semana pasada Pero está Hasta los 5.56 Esta que parece Que pesa 4 kilos 5 euros El rollo de papel este Estaba en oferta 2.56 Y es para 600 servicios 144 metros Está también Bastante bien Lo he visto bien de precio El pollo Pollo Bon pollo Pechuga de pollo familiar 1.200 5.95 Vale Y el pollo campero Del amarillo Vale Así que También lo he visto Creo que está bien de precio También La Coca-Cola Que esto es lo que bebe Bueno esta Coca-Cola La que bebe Guillermo Cero azúcar Estaba 1.46 la unidad El 50% la segunda También está muy bien Sobre todo si tenéis visita O si tenéis que hacer Alguna fiesta o algo Y tenéis que comprar Este tipo de cosas Pues que sepáis Que allí está El 50% la segunda unidad Estas manzanas Que son las que se comen Mis hijos Las otras son para Batir Y esas son para comer Y estaban también En oferta Estas No me acuerdo El precio Pero son Los kilos Creo que son No me acuerdo El precio Ahora lo pondré ahí Vale La de Gala Se llama A ver ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo he leído? La manzana Gala Sí, manzana Gala Aquí Lo ponía ahí Manzana Gala Luego Tomate Natural Ecológico 1.46 El bril De 600 Vale Este viene Sin freír ni nada Vale Es natural Triturado 1.46 Me acuerdo Del precio De esto también Esto es para el lavabo Para lavarnos las manos Que lo pude en el lavabo O sea, 1.8 He comprado Este suavizante De la marca de allí Del campo Y huele muy bien Es de frutos Rojos Pero huele No me acuerdo ahora Con Qué suavizante compararlo Pero hay un suavizante De marca que huele igual Champú para los niños Este suave Este 12.06 De esta forma Lo confirmo abajo ¿Vale? Un paquete de cebollas Un paquete De tomates Más plátanos De canarias He cogido otro paquete La calabaza También la he visto Un poquito cara Salía unos 59 el kilo Creo que el líder Está a 0.99 No estoy segura Porque quizás Suba Pero no sé He cogido esta Luego Este aceite Me ha llamado mucho la atención El formato ¿Vale? Porque es aceite de oliva Virgen extra Pero es una botella De estas de plástico Que me va a servir Para otras veces Para rellenarla El precio Lo pongo abajo Porque no me acuerdo Y veis Lleva el pitorrito este ¿Qué pasa con esto? Que ya no gasta tanto Es decir Si la botella Sobre todo Para lo que yo utilizo Que utilizo unas gotitas Para freír El huevo a la plancha O para la carne a la plancha Pues con esto Es Ya viene Más justito Para no tener que echar El chorreón Pues se lo he visto bastante Y para las tostadas También no es lo mismo Echar con el bote Que echar un chorrete Más pequeño Entonces mira Es formato de este Botella De plástico Como de silicona ¿Vale? Entonces lo he visto En formato que está muy bien Porque después ya la botella La reutiliza Limones Que voy a hacer El helado ya Voy a empezar a hacer Los heladitos Que viene un poco de calor De limón con sandía Que me habéis pedido Que haga la receta Para subirla Que es muy fácil Pero bueno Os la subiré El limón sí que estaba 1,79 Lo veo también caro Pero está en todos lados Igual limón No sé que ha pasado Este año con los limones Pero está caro En todos lados Luego Ya está De comida creo que ya está Si no me olvido nada Creo que ya está A ver me han faltado Los huevos Que voy ahora a cogerlos Porque cuando vas A un supermercado Que no es el habitual Y no conoces Porque no lo conozco No he ido nunca A ese Al campo No encontraba nada Y si me estaba haciendo tarde Son las tres y pico Cuando he llegado Es ahí esta mañana A las nueve Cuando he dejado A los niños al cole Así que Imaginadlo He llegado ya A la desesperación No había comido Y tal Y me he dejado Los huevos allí No he comprado pan También que me gusta Comprar el pan Para congelarlo Entonces me va a tocar Pues ir ahora aquí al lado Voy a comprar los huevos Y no sé Si me ha olvidado Alguna cosa más Pero bueno Voy a comprarlo Ya lo tengo Porque no quiero Tener que volver a salir Bueno Guarradillas Os enseño He cogido estas galletas Que son las típicas Estas De mantequilla Galletas Mantequilla Chocolate Estas las he cogido Porque a Axel Le gustan mucho Y cada vez que va a casa De mi suegra Mi madre también Las compra a veces Estas con las galletas Siempre me dicen Mamá ¿Cuándo vas a comprar? Y claro El Lidl Ahí Se me va pasando Y hoy las he visto Porque estaban allí Por la cajita Y he dicho Las galletas Estas Luego he cogido Estas galletas también Que son Yo me las como Muchas veces Para desayunar Cuando llego Hace mucha prisa Un vasito de leche Y estas son de cereales Son de estas Que son con energía Y demás Cereales Haina de trigo Copo de avena Y chocolate ¿Vale? Os pondré el precio también Luego Para los niños De caprichillo He traído estos Que por cierto Se me han olvidado También los helados Tengo que comprarlos aquí Porque también me gusta Tener heladitos Que ahora viene El fin de semana Y eso Lo he cogido a ellos Para el viernes Para merendar Son galletas de Pokémon Y He cogido Para el fin de semana Que viene también Visita Yo pensaba hacerlo yo Pero bueno Como me voy a liar Con la comida Menú y demás No me quiero liar También con la merienda Entonces Haré postre Para la comida Pero no quiero hacer También la merienda Entonces Para la merienda He cogido estos Que están a un euro Cada bizcocho Chocolate Con pepitas Un euro No sé si es un euro Un euro con cuatro Algo así He cogido dos Para cuando venga la visita Pues para merendar Ya os digo Que esto A mí hacerlo Me cuesta muy poquito Porque es muy rápido Pero bueno Como tengo que hacer El menú El postre Y demás Prefiero tener Alguna cosa así Para merienda extra Pues ya está Esta ha sido La compra de esta semana Espero que os haya gustado Y eso Y los precios Pues ya os digo Si sigue Si al yo comparar Y también voy a mirar Yo los vídeos atrás Y demás Y ver los precios Seguramente iré más veces Porque me ha convencido La verdad Y ahora probar la calidad Yo creo que Está bastante bien Me despido Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!